Y una vez más, que viene El pasito de la partita Dice Tadeo, dice Fraudito Con fuerza muchacho Siga moviendo la banda Momete patita A ver, los que vengan si te ayudan con esto que dice La Marta Se mueve pal Se mueve pal Se mueve pal Se mueve pal Mita la banda Mata que hay Y mueva la banda Mueva, mueva, mueva la banda Y mueva, mueva, mueva la banda Y para vos Para luz